Estás insoportable con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel te tengo puesto en ojo Y con tu caminao me está absorbiendo el coco Y con tu pelo suelto me vas a volver loco Mira que sabroso camina, así de medio lao, así de medio lao Mira que sabroso camina, así, así, así de medio lao Chica ven pa'ca, baila el cha-cha-cha, sabroso, tremendo Chica ven pa'ca, baila el cha-cha-cha, sabroso, tremendo Estás insoportable con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel te tengo puesto en ojo Y con tu caminao me está absorbiendo el coco Y con tu pelo suelto me vas a volver loco Mira que sabroso camina, así de medio lao, así de medio lao Mira que sabroso camina, así, así, así de medio lao Chica ven pa'ca, baila el cha-cha-cha, sabroso, tremendo Chica ven pa'ca, baila el cha-cha-cha, sabroso, tremendo Música Música Música